Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de herramienta eléctrica. Hoy vamos a tener un gran video. Te voy a mostrar tres herramientas que en México ya eran muy esperadas, demasiado esperadas. No sé si eran las herramientas más esperadas por ustedes en México. Estoy hablando de los routers inalámbricos, de la marca Milwaukee, Makita, Irigual. Estas marcas ya tienen en México los routers inalámbricos. Yo recuerdo que hace dos, tres años yo platicaba con algunos técnicos de Milwaukee, con algunos clientes. Y veían la posibilidad de tener un router inalámbrico casi pues nula. Decían, no, no creo por la potencia. O los clientes decían, no, no creo que saquen un router inalámbrico. Bueno, pues eso cambió hace dos años más o menos cuando empezaron a sacar los primeros prototipos de los routers inalámbricos. Entonces la gente ya se empezó a emocionar. Y obviamente hoy ya en México ya es una realidad. Y les voy a comentar por qué son muy buenos estos routers. Te voy a dar las especificaciones técnicas de cada uno. Y en base a eso tú vas a decidir cuál es tu mejor opción. ¿Te parece? Quédate a ver todo este video porque hay cosas interesantes en cada uno de estas marcas y modelos. Te vas a sorprender de qué te puede ofrecer cada marca. Tú vas a determinar al final cuál es tu mejor opción. En base a las baterías que tú ya tienes. En base a la marca que a ti te gusta. O en base a la información que te voy a poder dar. Pues estas son las herramientas. Estos son los routers inalámbricos. Estaba ya esperando este momento de poder tener las tres marcas juntas. Poder darte la información técnica. O darte una pequeña opinión. Pues qué contiene cada modelo, cada marca y qué te va a poder ofrecer. Y pues al final vamos a hacer una prueba de cada uno. Pues para ver cómo se sienten, qué tanto vibran, si no vibran. Te voy a dar los precios. Recuerda, los precios también te los voy a dejar en la caja de descripción del video. Ahí los vas a poder ver. Y aquí está la dirección de la tienda. En donde también vas a poder llamar y cotizar estas herramientas. O todo lo que ves aquí y lo que hemos presentado en los videos. Pues número uno, empezamos con la marca Milwaukee. Milwaukee es un M18. Baterías de 18 volts, eso significa. Este es el motor principalmente. Lo que quiero que veas, número uno, es de que está marcado con pulgadas y con milímetros. Hasta dos pulgadas, que es donde marca para la capacidad de profundidad. En donde tú vas a poderlo regular. Número dos, tiene seis velocidades. Es velocidad variable y tiene seis velocidades. Esta perilla es para que tú puedas ir ajustando. Y como tú ves, se va a ir ajustando cada vuelta en un 64. O sea, es demasiado preciso para la gente que necesite esta precisión. Es motor sin carbones. Es un motor fuel de estos de Milwaukee. Brushless sin carbones. Como te decía, se utiliza con cualquier batería M18. Desde 1.5 amperes hasta sus baterías de 12 amperes. Esa es una de las grandes ventajas. Modelo. El modelo del Milwaukee es 2723-20. Esta versión en México se surte sin batería y sin cargador. Algo interesante y empezamos a ver más datos técnicos. La velocidad que te ofrece el Milwaukee es de 10,000 a 31,000 RPM. Contamos con un collet de un cuarto. Estos routers, te hago mención, solamente los vas a poder trabajar con vástagos de un cuarto. Tres octavos y media no tienen esa capacidad. Incluye su base. Que la verdad, la base de Milwaukee la veo demasiado reforzada. Muy reforzada. Es imposible que tú te des cuenta aquí en el video. Pero, de hecho, es más pesada que estas de acá. Es más pesada. Se siente... Yo la siento más reforzada. Cuenta con un extractor de polvo. Que es un accesorio. Y cuenta con su guía paralela. Trae sus dos llaves. Las cuales sí vienen marcadas. Y también incluye esta base. Esta base que, bueno, pues es para poder hacer un copiado. Esto es lo que incluye, básicamente, el Milwaukee. Y estas son sus características. Vámonos ahora con el Makita. Empezamos igual viendo el cilindro, que le llaman, o el motor. El modelo es DTR-50. Y, dependiendo la terminación, vas a poder encontrar en México diferentes paquetes. Eso es algo que Makita te va a poder ofrecer. A diferencia del Milwaukee, que solamente te lo va a poder surtir sin batería y sin cargador. Makita tiene diferentes opciones. Te va a poder surtir al menos cinco paquetes. O la versión sin batería y sin cargador, solita. Eso es algo que Makita, como ya lo trajo a México desde hace dos años. Makita fue el primero que trajo un router inalámbrico a México. Entonces, eso ya le dio oportunidad a que pudieran hacer varios combos. Y aquí te tengo un ejemplo. Este combo es de RT-50 SFX8. Te lo incluye con una batería de 3 amperes. Su cargador. Te están regalando una linterna. Y también está incluyendo estas bases. Como te digo, Makita tiene más posibilidades de poder tener accesorios disponibles en México. Como bases de profundidad o repuestos de estas bases. O simplemente estos paquetes te los puede ofrecer Makita. Hablando de la velocidad, Makita te da cinco velocidades. Ahí ya tenemos, pues bueno, un cambio. Cinco velocidades te ofrece Makita. Las velocidades van de 10,000 a 30,000 RPM. Muy parecido al Milwaukee. En el cilindro tenemos nada más marcado, si se dan cuenta, hasta 20 milímetros o tres cuartos. Y no tenemos todas las marcas, como en el Milwaukee. Obviamente te va a poder ajustar hasta acá. Hasta donde tenemos esta marca. Pero no hay más medidas. Creo que aquí falta un poco más de información por la parte de Makita. El Colet también solamente es un cuarto. Y también es motor sin carbones. Se utiliza con baterías de 18 volts. Ahora, el encendido. Aquí hay una gran diferencia. Tiene un botón de seguridad. Si no aprietas este botón de seguridad, obviamente no vas a encender la herramienta. Y esto es bueno porque no se acciona. Entonces, este es un botón de seguridad simplemente para el usuario. O cuando vas a trasladar tus herramientas, pues bueno, no se accionan automáticamente. ¿Qué incluye este combo? Te quise sacar este combo para que tuvieras la opción de ver que Makita te puede dar la facilidad de conseguir varios accesorios. Pues bueno, incluye lo mismo su extractor de polvo, su guía paralela, sus dos llaves que no vienen marcadas. Y también te incluye este aro, pues también para poder hacer un ajuste aquí en tu base. Ahora bien, sí quiero hacer mención de algo. El extractor de polvo, cuando tú colocas el extractor de polvo, que es esta parte de aquí, este de Makita entra a presión. Tienes que hacer una presión para que pudiera entrar y ya lo puedes atornillar. El de Milwaukee no. El de Milwaukee se ajusta perfectamente y tú atornillas. Me gusta más el de Milwaukee porque a veces estás presionado, haces a lo mejor un trabajo más rápido o no tienes simplemente la delicadeza de estar colocando bien tu extractor de polvo y siento que lo puedes romper. Siento que puedes dañar este plástico finalmente, este acrílico, porque aparte lo siento, este lo siento un poquito más delgado a comparación de este. De hecho, pues a simple vista creo que se nota. Bien, esas son las características del Makita, del Milwaukee. Vamos a pasar al D-Wall. ¿Qué pasa con D-Wall? Bien, ya tenemos aquí el D-Wall y vamos a analizarlo. De entrada es un cilindro más grande, más pesado obviamente. Si ustedes se dan cuenta, no tiene ninguna marca de tope de profundidad marcada en el cilindro. Ahorita vamos a ver dónde tiene. Este te da 7 velocidades, 7 velocidades y la velocidad, aquí hay un gran cambio. La velocidad va de 16,000 a 25,500, a diferencia de Makita y Milwaukee, que te dan desde 10,000 hasta 30,000. Este se utiliza con sus baterías de 20 volts. Aquí también puedes utilizar baterías desde 1.5 y también puedes utilizar las baterías de flex volt hasta 12 amperes. Se me estaba olvidando mencionar, en Makita puedes utilizar sus baterías de 2.0 amperes hasta 6 amperes. Hoy en día en México Makita tiene estas 6 amperes, pero en 2020 ellos van a sorprender con su nueva línea de baterías de 40 volts. Entonces, bueno, yo creo que en el transcurso de este año Makita, en cuestión de sus baterías, se va a poder ajustar tanto a DeWall como a Milwaukee. Bien, retomando el DeWall, el modelo es DCW600. Solamente en México se está surtiendo la versión sin batería y sin cargador. Igual es de la línea XR, alto desempeño, motor sin carbones, lo mismo que las demás marcas. Solamente incluye esto. Aquí en DeWall no te incluye ninguna guía paralela y no te incluye ningún extractor de polvo. Incluye solamente una sola llave marcada de 17 milímetros, las demás son estándar. Y bueno, pues incluye su aro de sujeción, el cual vas a ir colocando para que el cilindro pueda subir y bajar. Y las medidas vienen en esta guía, que finalmente vas a tener tú aquí un punto y vienen marcadas de la siguiente medida. Un 16, un octavo, tres 16 y llega hasta un cuarto, que finalmente es la otra mitad. Entonces, cada media vuelta que le des va a subir 6 milímetros o un cuarto. Si le das una vuelta completa va a subir media pulgada. Eso en cuestión a todas las personas que necesitan ajustes precisos. Algo que también te quiero mencionar es el DeWall es fabricado en México, el Makita hecho en China y el Milwaukee fabricado en China. Bien, ya están armados los tres. Vamos a juntarlos un poco para ver los tamaños. Vamos a hacer un pequeño borde. Vamos a rotear esta pequeña madera para poderlo sentir y hablar desde la experiencia de estas herramientas. Obviamente resalta el DeWall que es más grande. Y prácticamente el Makita y el Milwaukee están al mismo tamaño. Si quieren verlo de esta manera, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, el Makita mide 18 centímetros. El DeWall 20 centímetros y el Milwaukee mide 17 centímetros. Vamos a ponerles baterías y vamos a empezar a hacer algunos cortes. El candado, y aquí ya te va a dar la opción inclusive de la luz LED. Velocidad 1, 2, 3, 4, 5. Ese es su máximo velocidad. Vamos a probarlo con una batería de 3 amperes. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. bueno vamos a probar el Milwaukee le pusimos la batería de 12 Ampere la más grande que tiene el Milwaukee para que vean que si es compatible si se vuelve más pesado pero nada más es para efectos de que ustedes vean de que su batería más grande de 2 Ampere bueno pues es compatible vamos a hacer la prueba la última prueba va a ser con el igual igual que tiene 7 velocidades y solamente llega a 25500 freno automático recordemos cuenta con freno automático el Milwaukee también tiene freno automático el Makita no tiene freno automático bien amigos hemos terminado de probar los routers inalámbricos dentro de mis últimos comentarios para que ustedes puedan pues terminar de determinar y tomar una decisión cual les puede servir les quiero decir que consideren lo siguiente el DeWall y el Milwaukee tienen freno automático creo que ese es un punto muy importante y bueno pues en resumen Makita les va a poder conseguir todos los accesorios en México y eso es algo bueno para que puedan complementar su router Milwaukee y DeWall obviamente tienen que traer más accesorios a México las baterías son compatibles en DeWall y en Milwaukee hasta sus baterías de 12 Amperes y su línea más fuerte que es Flexbol y alta demanda de Milwaukee hasta 12 Amperes por eso los pusimos para que ustedes pudieran ver y en Makita en México tienen baterías hasta de 6.0 Amperes pero próximamente van a traer una nueva línea de 40 volts con más amperaje entonces tendremos que esperar también este año 2020 para que en realidad todas las líneas se puedan ir complementando por último como les decía como sentí en realidad la cuestión del trabajo del corte en ninguno sentí tanta vibración o sea tanta vibración no tal vez en el Makita sentí un poquito más de vibración en el de Milwaukee una calidad media definitivamente en el DeWall no sentí nada de vibración también tiene que ver siento mucho la velocidad porque en este le puse en velocidad 5 en esta velocidad 7 y en este lo trabajé en velocidad 4 yo creo que tal vez va por ahí en resumen en resumen recuerden hasta 25.000 ok también la madera que vas a ocupar el trabajo que vas a hacer la fresa que vas a ocupar tiene que ver mucho también para que tú puedas ver un gran desempeño en tu router bueno pues aquí está la información ya están disponibles solamente en tienda recuerdo que podemos enviar a todo México a todo México te esperamos aquí en tienda aquí te voy a poner la dirección de la tienda espero que la información técnica y esos pequeños comentarios bueno te hayan servido para por si tú tienes la inquietud o la necesidad de comprarte un router inalámbrico de estos que ya están disponibles pues bueno te ayudemos a tomar una mejor decisión gracias nos vemos en el próximo video